Están aquí mis orcos esperando Ah, porque yo tengo en realidad el anillo, deberían ir conmigo ¡Hala, defender Cirito un gol! Ha habido coordinación, ¿eh? Sí, señor Cabeza blanda Se acaba de ganar el sueldo ¡Cuando cumpla su parte! A vuestras posiciones ¡A la batalla y hasta la victoria! ¡Hala! ¿Qué te parece? Empezar así El asedio Que no he dado ni cuatro pasos Bloqueador de salto, ¿eh? Y bloquea Ay, a ver si puedo Vale, 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 vale Lo conseguí Vale Bueno, no hay mal que por bien no venga Inventario Espada Mejorada Vale, y ahora se lo falta La capa Ah, también puedo Ahora la capa Mola más Ciga a siete enemigos Con una sola Explosión de llamarada ¿Pero qué cojones Es la explosión de llamarada, tronco? Os voy a decir una cosa Al final esto de haber bajado aquí Está muy bien Pero Tengo una fortaleza por algo Así que Voy a subir arriba Y voy a dejar a mis tropas A hacer lo suyo Mordor es nuestro Mordor es nuestro Mordor Mordor Están en la puerta Aplanta Son su verde Mordor 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 ¿Se me está muriendo uno? ¿Quién? Es que aquel parte rocas Tío que te follen No sé quién ha sido, pero muy bien hecho Nazu forjador de hojas Vale, todo lo que sea, orcos que son una mierda Matando enemigos, genial, porque así suben de nivel Arbaruque el ciervo, Aborgu el cuerno Muy bien, Arbaruque Es que aquel parte rocas Bueno, pues mira, luego lo revive Talion O le hacemos una encierro Es que no está funcionando esto Nadie está explotando por... Duse el maldecido Le debe de haber caído Un puto bombazo Está siendo una defensa bastante dura en realidad Gas el cruel Y ha apuñalado su alma, no su cuerpo Mucho peor Y con esto acaba el asedio más caótico Mira quién viene a buenas horas Hemos perdido Sereghost No pienso que tengan nada que ver con eso ¡Bien! Victoria Victoria Disfruta del triunfo ¡Bien! Será muestre como tu humanidad Portas el anillo de un asfúl Pero no eres digno de... Por tanto Nos pertenecerá Lo mismo que el del forjador Ni el propio señor oscuro obtuvo este anillo ¿Cómo podríais vosotras? El señor oscuro y el forjador Arden sobre Varadur El rey brujo se apaba Nosotras nos alzamos Exterminador Exterminador Ve a Minas Morgul Y asegúrate de protegerla No tenemos fuerzas para recuperarse de Ghost No va a quedar piedra sobre piedra Poder tronco Bueno Ha sido dificilito, ¿eh? Favor Terminado No 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 Seguinte Sube O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.